Unos chicos que tienen muchísima energía, que bailan precioso, son nuestros amigos del grupo de danza moderna Raga. Si es Raga, yo estoy aquí. Oye, pero se han equivocado, chicas, porque nosotros no somos el grupo Raga. Nosotros somos la D-Temper. La D-Temper. Y nos han traído alguna canción. Pero, ¿qué hicimos? Tengo una super... Oye, ¿qué? Oye, ¿qué pasó? Uy. Se están metiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Precisamente, nuestros amigos acaban de ingresar al CD Fantabuloso, Ariadna. Son nuestros amigos de Raga. Un fuerte aplauso. Vamos para todos ellos que han venido con bailes súper, súper modernos. Ellos también han estado presentándose en la FIA 2006. ¿Qué ha pasado? Se han arrodillado. Exactamente. Y ellos ya están listos para bailar. Si es que vamos rapidísimo a ver el grupo Raga. ¡Bravo! 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 Los ragas en la pista. 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 Los ragas en la pista.